Conocí EUDE, vine a ver sus instalaciones, me explicaron el plan de estudios y bueno, me animé. Me estuve informando sobre escuelas de negocio que tuviesen un programa que se adaptase a mis necesidades, a lo que yo estaba buscando. Bueno, yo empecé en abril de este año el curso y estaba interesada en el tema del medio ambiente y tenía mucha ilusión por hacer ese cambio, por aprender cosas nuevas, por conocer gente nueva y bueno, todas las cosas se están cumpliendo. Así que en principio, bueno, la experiencia está siendo positiva. Nos han organizado visitas, visitas fundamentalmente a empresas, pues temas de medio ambiente, un poco de todo tipo. Hemos ido a ver una depuradora, hemos ido a una empresa que gestiona residuos y hemos ido, bueno, en fin, hemos hecho visitas un poco de diferentes ámbitos relacionados con el máster. Desde luego, yo creo que es casi donde más se aprende, porque ves de una forma mucho más práctico las cosas que a veces quedan un poco difusas, ¿no?, cuando otras aplican en un aula. Donde estoy yo ahora mismo es Pfizer, una empresa farmacéutica y, bueno, pues tiene una gestión de residuos importante, principalmente lo que estoy aplicando es la materia de residuos, como gestionan residuos de productos químicos, productos peligrosos, de productos biosanitarios, también, bueno, enfoque quizá de auditorías, la parte de auditorías que tiene también el máster. Que se anime, que seguro que le va a aportar muchas cosas, no solo a nivel profesional, también a nivel personal, yo creo que siempre es enriquecedor, va a ser bueno para el currículum, va a ayudarte a abrirte más puertas y seguramente incluso aprendas cosas que no, que en principio no tengas en mente, o sea, cosas extra-académicas, fuera del programa de estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!